Oración a San Benito para alejar malas personas, envidias y brujerías en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Poderoso San Benito, santo protector ferviente y bondadoso seguidor de Dios. Dios, hoy vengo con humildad para solicitar tu ayuda y que alejes de mí cualquier influencia maligna. Por favor, no permitas que me pase nada malo. Libérame de los peligros del alma y del cuerpo, y de cualquier otro contratiempo. E intercede por mí ante Dios nuestro Señor para que alivie mi sufrimiento y las dificultades por las que estoy pasando. En la humildad de esta oración a San Benito, unimos nuestros corazones en busca de protección y guía. Además, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, Luz Celestial, compartir y dar, me gusta, a este video, para que podamos fortalecer nuestra comunidad y difundir el mensaje de esperanza y fe. Juntos, continuaremos buscando la luz y la gracia de Dios, guiados por la intercesión de San Benito. San Benito amado, mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño. Aparta y rechaza, por la poderosa intercesión de la cruz, toda malicia que puedan orientar contra mí, contra mi familia o contra mis allegados. Y líbrame de cualquier herejía, brujería o maldición, y de todo adversario que quiera hacerme daño. Aleja de mí al violento, al mentiroso, al envidioso, al mal vecino, al egoísta y al traidor. Y protégeme de la ira, el odio, los celos, el rencor y cualquier mala acción. Apártame también de las malas lenguas, los enredos y las difamaciones. Poderoso San Benito, sé mi luz y mi guía. Fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y de mis males. Elimina mis malos pensamientos y no permitas que guarde odio ni resentimiento en mi corazón, en contra de nadie, ni siquiera de mis enemigos. Si los llegase a tener, por el contrario, lléname de amor, fe y esperanza. Y dame, si es posible, bienestar, salud y armonía. San Benito, hoy pongo en tus manos a todos mis enemigos, adversarios y a los que se acercan a mí con malas intenciones. Para que no permitas que su maldad me perjudique ni me afecte física ni mentalmente. Glorioso San Benito, por tu poder sobre los poderes dañinos, protégeme, resguárdame y defiéndeme del mal. Ayúdame a confiar en el amor infinito de Dios, nuestro Padre Celestial, y por tu misericordia a alcanzar con el tiempo la perfección de mi vida cristiana. Mi buen San Benito, aléjame de las malas personas envidiosas que sólo quieren el mal para mí. Sálvame de cualquier peligro y no permitas que mi corazón sea invadido por el egoísmo, por el rencor o por la apariencia. Por favor, aparta todos esos males de mi vida. Oh glorioso modelo de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios. Aquí me tienes humildemente arrepentido de todas mis faltas e implorando a tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. A ti recurro, oh glorioso San Benito, en todos los peligros que a diario me rodean. Líbrame de mis enemigos en todas sus formas e inspírame a imitarte y que tu bendición esté conmigo siempre. De modo que pueda huir de lo que no es agradable a Dios y así evitar las ocasiones de tropiezo. Hoy suplicante te pido que me consigas el perdón de mis pecados y la gracia de Dios para ser siempre su santa voluntad. San Benito bendito, tu corazón siempre está tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que se encuentran afligidos, desolados y sin esperanza, o con problemas de cualquier tipo. Pues tú nunca nos dejas sin tu consuelo y existencia. Por eso, invoco tu poderosa mediación con mucha fe y confianza. Con la seguridad de que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia de Dios y el bien de mi alma. Bondadoso San Benito, también te ruego por la protección y el amparo de todos aquellos que sufren y soportan maltratos, ofensas, injurias y humillaciones. Ya que tú eres fuente de luz espiritual. Ayúdanos a vivir y a morir como hijos fieles a Dios, para poder hacer en todo tiempo lo que es correcto ante tus ojos y lograr la felicidad eterna en el cielo. Así sea, ahora rezaremos tres padres nuestros, tres Ave Marías y tres Credos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Les agradecemos por unirse a esta oración llena de fe y esperanza a San Benito. Los animamos a suscribirse a nuestro canal, Luz Celestial, así como a compartir y dar, me gusta, a este video, para que podamos seguir creciendo juntos en nuestra comunidad y difundir la luz de la bendición de San Benito. Unidos en la fe, continuaremos buscando la protección y guía divina. Gracias por su apoyo.